Crece la crisis chilena con Perú, porque luego de declaraciones bastante intervencionistas por parte del presidente Gabriel Boric, el gobierno peruano, como sus medios de comunicación, como también expertos de ese país en una reacción transversal de distintos sectores, salió a criticar a Chile y al presidente chileno por su intervencionismo, y esto está generando efectos internacionales. Todo eso además en un contexto en que a nivel local se está proponiendo y de manera bastante sigilosa un proyecto de censura de los medios de comunicación y en las redes sociales especialmente, como este medio en YouTube, etcétera, y que lo están proponiendo informes de universidades estatales. Todo eso con peticiones del gobierno con lo que se busca controlar todos los discursos disidentes y aquello que se dice en las redes sociales. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos días vimos que hubo una controversia por las declaraciones del presidente Boric en Argentina, donde criticó mucho al gobierno peruano por las protestas que ocurren ahí, interviniendo en su política interna y apoyando las protestas de aquellos que en su momento apoyaron al presidente Pedro Castillo, que intentó un autogolpe de Estado. En ese contexto, a nivel local en Chile han tratado de calmar la situación con declaraciones por parte de Camila Vallejo, que es una mentira carrafal, en la cual dicen que no, nuestras relaciones diplomáticas están en perfectas relaciones, no pasó nada, todo está bien, todo está bien, los audios no pasa nada, no, lo que ocurre en Perú no pasa nada, no, si todo está bien, como tanto escándalo que ocurre siempre lo hacen de decir que todo está bien. Pero eso no es cierto, porque con lo que dijo Boric están habiendo consecuencias. La imagen internacional de Chile no solo ha empeorado por las filtraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también lo que hemos visto ahora son quejas oficiales del gobierno peruano, donde se dicen que están molestos por las declaraciones de Chile. Y cito, la Cancillería de Perú, la encargada de sus relaciones exteriores, dijo, el vicecanciller Ignacio Higueras transmitió al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa en que el presidente Boric se refirió en su intervención en la CELAC a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esto ha generado problemas. Perú es un socio cercano económico y político de Chile, que hay muchas veces problemas fronterizos, etc., pero a nivel de integración económica es bastante relevante. Es malo, tanto para la economía chilena, como también por las relaciones de la población que tiene comunicación de lado y lado, que esto vaya empeorando. Pero como hemos visto, las declaraciones internacionales del presidente han generado este problema, lo que ha sido muy criticado a nivel de medios locales, a nivel también de expertos peruanos y también de su mismo gobierno. Y esto lo único que hace es empeorar las relaciones, lo cual ya es una relación a veces difícil en el tiempo por temas históricos entre Perú y Chile. Esto no trae nada bueno. Pero más allá incluso de este escándalo, que por sí es preocupante, todo esto ha logrado que pase desapercibido algo que es mucho más preocupante a nivel local, que tiene que ver con propuestas de censura, que en este mismo programa, en su momento denunciamos, que se estaban empujando un proyecto de censura, que lentamente ha intentado instalar la idea de que hay que controlar los medios de comunicación y las redes sociales por parte del Estado. Hace algún tiempo logramos mostrar cómo Camila Vallejo empezó a instalar esta idea. Posteriormente se hizo un acuerdo a nivel internacional para combatir las noticias falsas y decían que era solo una conversación. Y ahora empezaron a aparecer universidades estatales a petición del Estado, en la cual está la Universidad de Chile, la Universidad de La Serena y la Universidad de la Frontera, con propuestas para lograr un mejor control de los medios de comunicación. Todo por nuestro propio bien, por supuesto. ¿Y en qué consisten estas propuestas? Las enumeran sistemáticamente y las vamos a ver, porque lo que se está proponiendo para controlar las redes sociales, los medios de comunicación, es realmente perverso y realmente es una estructura de censura. ¿Qué se propone? Y cito, promover la existencia de medios de comunicación, por ejemplo, de pueblos originarios o de inmigrantes respaldados con fondos estatales. O sea, subsidiar medios de comunicación solo por el hecho de ser de grupos indígenas o eres un inmigrante. Subsidio, pagado por el resto de la población. Todo esto, por supuesto, con influencia estatal. También, promover la paridad de género en directorios de medios y tipificar los discursos de odio difundidos en medios. No se te vaya a ocurrir decir algo que considere odioso el gobierno de turno. Eso va a llevar, inevitablemente, a la censura. Todo esto está siendo propuesto por, como lo hemos mencionado tanto, las universidades estatales que son centro de difusión de adoctrinamiento ideológico, como tantas veces lo hemos mencionado, liderando ese proceso, la Universidad de Chile. Que siempre sale mencionada en esta idea desmefasta y donde tuvo hace poco su escándalo por defensa de pedofilia por parte de profesores dentro de las tesis. ¿No? Maravilloso. Universidad de Chile. Educación. Un plan nacional de educación mediática coordinado por el Estado. O sea, vamos a ir adoctrinando en cómo hay que analizar los temas en redes sociales por parte de los políticos y el Estado para las nuevas generaciones. Preocupante. Derechos y acceso a la información. Fomentar medios con responsabilidad pública, estatales y con control ciudadano. Y implementar una veduría con organismos externos. O sea, para excluir. Ahí están hablando como una forma de dejar fuera, bloquear medios de comunicación. Que permita cumplir con estándares internacionales de acceso a la información y la libertad de expresión. Es una manera formal, para que muchos no lo entiendan, de decir. Ahí vamos a implementar algo objetivo. Que claro, van a ser ellos mismos para dejar fuera lo que no nos gusta. Sistema de medios y democracia. Transparentar el gasto del Estado en campañas y a la vez promover subsidios de esas campañas a aquellos medios que les gusten en el Estado. Nuevamente, intervención en los medios de comunicación a través de subsidios. Labor periodística. Reconocer como observadores de derechos humanos, y esto se vincula con la ONU y organismos internacionales, a los periodistas, especialmente en las manifestaciones. Ética de medios. Constituir un comité que establece un código de ética para la labor periodística. Que ellos lo van a hacer, por supuesto. ¿Quién va a decir cuándo un periodista hace bien las cosas? El Estado. Los políticos. Nuevamente, preocupante. Redes sociales. Esto afecta a todos nosotros. Usted está viendo este programa. Usted está dentro de lo que están proponiendo que se haga. Crear un marco regulatorio. O sea, leyes que controlen la difusión de discursos de odio en redes sociales. ¿Qué significa eso? Los políticos van a decir, nosotros vamos a definir qué consideramos odioso. Y si no nos gusta, vamos a sancionarte en redes sociales. Usted tiene un programa, se censura. Usted es un usuario en redes sociales y que dice algo que consideramos odioso. Se censura. Hace tiempo están impulsando la ley de medios. Esto es lo que están impulsando. Y nuevamente, universidades estatales que están proponiendo este tipo de idea. Todas las personas en redes sociales y todos aquellos que respeten realmente la libertad de expresión deberían oponerse a esto. Y simultáneamente, desarrollo y democratización tecnológica. Centrar los avances en infraestructura tecnológica en el bienestar humano para que no se rejan solo por el mercado. Y eso va con la propuesta anterior. Como les gusta tanto criticar al mercado, porque por supuesto ellos son estatales y vienen a costa del dinero todos los trabajadores de este país, el que sacan forzosamente con los impuestos. Hablan también que la idea de las publicidades y los subsidios tiene que ser impulsado no solo con un tema de cuánta gente ve un programa, porque para ellos decir no, que a la gente le gusta ver un programa no es suficiente. Sino también por otros parámetros. ¿Qué significa otros parámetros? Promover cosas que pueden tener pérdidas millonarias, como TVN muchas veces a lo largo de su año. O más allá, programas ideológicos y que nadie puede ver o que ve muy poca gente, pero los vamos a subsidiar porque nos gusta lo que proponen. O sea, podemos tener un tema ideológico que se impulsa y lo vamos a subsidiar con el dinero a toda la población. No te gusta ese programa, nadie lo quiere ver, no importa, lo vas a pagar igual, porque nosotros decidimos que no se tiene que guiar por el mercado. Es una manera bien bonita de decir que aquello que a ellos les gusta, que es de su tendencia política y que la gente no quiere ver, lo van a subsidiar igual. Para que subsista. Nefasto. La propuesta que hacen estas universidades estatales que como siempre, impulsando estas lógicas, va a limitar o eliminar la libertad de expresión en las redes sociales, de los medios de comunicación, van a determinar leyes para determinar que es odioso. Y todas las cosas que los políticos de turno no les gustan, se van a censurar. Es una ley de medios. Porque ¿quién va a determinar que es odioso? El que está en el poder. Es así de simple. Alguien va a decir, no, ¿cómo puedes denunciar corrupción de esto? No, es mentira que haya corrupción. No hay sentencia todavía. Se censura porque es odioso, no puedes decir eso. No, tu opinión política no me gusta porque me ofende y no puedo tolerar a alguien que piensa distinto. Censurado por la ley. Cárcel. Multas millonarias. Esto es muy preocupante. Y como he mencionado, todavía no han logrado implementar esto. Pero sistemáticamente, en los últimos meses, y lo hemos advertido, se han hecho los pasos necesarios para implementar esta censura. Primero se instaló como un discurso. Lo han intentado hacer en el Congreso. Posteriormente, vimos que se hizo este acuerdo internacional. Y ahora están las universidades estatales, a petición de los políticos, del Estado en particular, liderado por Gabriel Boric y de este proyecto que Camila Vallejo lideró, pidiendo esto. Se viene un intento de censurar los medios de comunicación. Y hay que estar muy atento porque esto no solo va a buscar censurar a aquellos que son medios que difunden, sean tradicionales como alternativo, sino también a los usuarios que están comentando. Porque como se dice, hay que controlar las redes sociales que impulsan discursos de odio. Se viene una censura masiva si esto llegara a aprobarse. Pero más allá de esta situación, ¿qué les parece esta respuesta bastante dura del gobierno peruano contra Gabriel Boric? Y estas propuestas bastante censuradoras que está impulsando universidades estatales que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Y era nuevamente estas propuestas censuradoras y colectivistas por la Universidad de Chile. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Texo GND que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Muchas gracias. Y también quisiera recordarles que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!